Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a seguir vídeo reaccionando a Me has roto la radio del coche de Audonplay Así que bueno gente, vamos allá, la segunda parte A ver si es verdad hombre, porque tengo bastante hambre, no he desayunado Federico Pues te vas a quedar a gustico de comer metal, chaval Bueno, a mi me gusta el metal, a ti te gusta la ensalada, porque te voy a dar una ensaladita de puñetazos Que vamos, vas a ser vegano y todo Te meto una ensaladita de puñetazos que te haces vegano del golpe No, es que ya me has mosqueado Tú ya me has mosqueado, tráeme esta tarde el coche que le meto así, un golpe seco a la radio Que vas a coger hasta psicofonías, vas a hablar con mi abuelo Hasta psicofonías Tremendo Ven esta tarde si eres tan valiente Federico, ven Por supuesto que voy a ir, por supuesto que voy a ir Y te voy a pegar una Samantha de palos que no te va a reconocer ni tú Federico, si vienes, que sepas que vienes dispuesto a morir Dispuesto a morir, dispuesto a morir O sea, es que te voy a, o sea, te voy a poder haciendo el pino Escúchame, yo soy mecánico, arreglo cosas, pero igual que las arreglo, también las destrozo Y a tu vida la voy a arreglar para que deje de funcionar Ven a ver si es verdad, voy a tirarte la radio de un quinto piso, ¿me oyes Federico? Te la voy a tirar abajo Te voy a chafar la cabeza A ver si es verdad, Federico A ver si es verdad, con la mierda de coche que me llevas Tres patas Tres patas, escúchame, el aire Te lo arreglé mal adrede Por tener esa cara mierda que tienes ¿Sabes qué? El aire no te lo rellene Me quedé con tu dinero y ya está Ahora te vas a quedar con más cosas O sea, voy a venir al taller y te vas a quedar con más cosas Que te vas a quedar más a gusto que un al gusto Tonto a las tres Ven, ven, ven cuando quieras, ven Yo te digo que vengas esta tarde y arreglamos esto como hombres Pues ya te digo, ya te digo Uno pa' uno al Fortnite Como hombres, a puñetazos No, que sea más actual Al Free Fire, yo que sé Yo que sé Uf, uno pa' uno en el Fortnite Propuesta, increíble Oferta Como se arreglaban las cosas antes Y todo iba mucho mejor No esto de Ay, que te denuncio No, 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 nada de denuncias Uno pa' uno, pim pam, pim pam, pim pam Vamos, o sea, te voy a poner firmando, chaval Firmando, o sea Escúchame, escúchame, estiércol ¿Me estás escuchando? Mira, mira ¿Me estás escuchando o no? ¿Qué quieres? ¡Federico! ¿Qué? ¿Ya estás más calmado? Pues no, voy a venir esta tarde Te voy a partir la cabeza Con todas las tres Escúchame, es una broma, Federico Es una broma que te ha gastado tu amigo El Cuco Que vaya nombre también tiene ¿Hola? El Cuco ¿El Cuco? ¿El Cuco? Nunca veo La última vez que le cuento la del Cuco Es una broma que te ha querido Que te ha querido hacer tu amigo ¿Y me está escuchando ahora? No, no, ahora no te escucha Esto no es la radio, ¿no? Ahora no va a entrar el Cuco a saludarte No, esto es para YouTube Y ya te dirá él dónde verlo, ¿vale? Ya te enviará el vídeo Oye, ¿y de verdad no te coge el teléfono al taller, tío? Que no me coge el teléfono, cabrones, tío Pero eso es de hijo de puta, ¿eh? Pues ya te digo que no vaya aire y no va la radio, tío Hostia, pues yo de ti irí allí Y les cantaría a las 40, ¿no? Vaya, tío, lo que me ha calentado va un poco más Y voy ahí y empiezo a arrancar cabeza Oye, tío, pues muchas gracias y un abrazo, ¿eh? Rayo Venga, un abrazo Hasta luego Venga, un abrazo Hasta luego Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Que eso es lo más importante Si de aquí un tiempo os gustaría otra broma telefónica Déjate un like Y no te vayas Porque te tengo que decir algo muy importante Bueno, en esta información Yo no me he visto el video completo En todos estos días en los que no he grabado más partes de la video reacción No me he visto lo que faltaba De hecho, no Estaba ocupado en otras cosas Y pues nada, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Denle like, suscríbanse, compartan y comenten Y nada más, gente Y pues bueno Chao, chao Chao